Pierdete mis pensamientos O en la inmensidad del mar Él te puede esperar Pero yo no lo siento Claro que no estoy molesto La verdad ya me da igual Si tú quieres regresar Fórmate junto al resto Pero antes Deja todo igual Como si nunca hubieras estado Entiende Ya no quiero verte más Te dejemos todo en el pasado Quédate en mis pensamientos Bueno, profundo del mar Si quieres regresar Fórmate junto al resto Pero antes Deja todo igual Como si nunca hubieras estado Entiende Sé que no quiero verte más Dejemos todo en el pasado Ooooooo 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 Salta Piencias